Música La noche a bueno más Sufrida, trabajosa, victoria Del Atlético Echave Club Más que por virtud del rival Por errores propios debió de sufrir tanto El Atlético Echave Club Que se queda con un triunfo importantísimo Sí señor, sufrido que no tendría Por qué haber sido así Terminó ganando 101 a 97 Apenas por 4 Cuando faltaban 5, 6 Según 6 minutos, decíamos que esto iba a ser Una fiesta, y sin embargo La cosa complicó Exactamente, porque daba la sensación De que iba a ser una noche tranquila Para el Atlético Echave Club La mitad del segundo cuarto en adelante Empezó a consolidar el equipo de Decheco Una actuación que venía siendo más que buena Pero en el final de este último cuarto Realmente se dio un final increíble Que inclusive casi lo deja Sin una Atlético Echave Club Seguramente Ricardo Decheco Va a entrenar muchísimo Los cierres de los partidos Porque siempre, siempre Yagüe ha tenido problemas Para cerrar los juegos De todas maneras Esta noche se quedó aquí Esto templa los ánimos Pone el espíritu bien alto Y seguramente el domingo Cuando tenga que enfrentar al puntero Alma Junior De Esperanza Va a estar el estadio Lujuta Repleto Para acompañar al tipo De Atlético Echave Club